Si hablamos de sonrisas, Kim Min-jae tiene la más hermosa. Es un actor y rapero coreano también conocido como Real. Vicky se hizo conocido como concursante del programa de competencia de rap Shume de Money 4. Como actor, ha conseguido fanáticos por sus papeles en populares series como The Best Hit. Antes de la fama, estudió piano en una academia musical durante sus años en la escuela secundaria. Nació el 1 de noviembre de 1996, por lo que actualmente tiene 24 años. Nació en Anjang, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Su estatura 173 centímetros, su signo zodiacal escorpio y su nombre de usuario de Instagram es real. Vi, les estaré dejando el link en la descripción. Su tipo ideal es alguien que tiene una bonita sonrisa. Le gusta viajar, su comida favorita hamburguesa y su color favorito negro y blanco. Sus características distintivas son sonrisa con hoyuelos y su personalidad encantadora. Con cuatro años de entrenamiento, Min Jae comenzó a ser rapero, presentando escenarios de otros artistas. Mientras preparaba su debut como idol, fue elegido para su primer drama, Persevere Wai Ra, en 2015. Desde muy joven, Kim Min Jae dijo que realmente ama la música, especialmente el hip-hop. Decidió unirse a la competencia de raperos show Medemoney en la temporada 4. En el primer episodio, cuando los concursantes fueron revelados, llamó la atención con su hermoso rostro, que se decía que se parecía al de Yeo Himu y Son Junkie. Además de su apariencia de chico flor, posee poderosas habilidades de rap. Una y otra vez, Kim Min Jae eligió concentrarse en la actuación porque pensó que actuar podría liberar sus emociones ocultas a través de los personajes que interpretó. Eso no significa que deje la música. Ahora lo ha convertido en un hobby para relajarse. Ha aparecido en sesiones fotográficas para Marie Claire, entre otros. En el 2016, tuvo una aparición especial en la popular serie conocida. Él interpretó a Wan Yeo, la vida pasada de la parca, que solía ser un rey en la dinastía gorío. Tuvo la oportunidad de actuar en algunas escenas románticas con Kim So-jun, quien actuó como su reina, la vida pasada de Sani. A pesar de que el tiempo de pantalla de su cameo es bastante corto, dejó un gran impacto en los espectadores, ya que muestran una gran química entre ellos y la gente desea verlos más a menudo en su proyecto futuro. También apareció como personaje recurrente en la serie Romantic Doctor Teacher Kim, donde interpretó al curioso enfermero Park Eun Tak del Hospital Doldano. Por su actuación ganó el premio SBS Drama Award 2016 en la categoría New Star Award. Dio vida al dueño del café John Min, así como el compañero de habitación de Chayunan, en la serie My Little Baby. Apareció en la primera temporada del programa de variedades Celebrity Bromance, junto a su amigo Taeyun, en donde mostraron su cercana amistad. El 12 de marzo de 2018 se unió al elenco principal de la serie The Great Seducer, también conocida como Great Temptation, donde dio vida a Lee Seyo, al encantador y atractivo amigo de Kwon Si-Yung, Wudo Wan, hasta el final de la serie el 1 de mayo del mismo año. El 16 de septiembre del 2019 se unió al elenco principal de la serie Flower Crew, Joseon Merit, agency donde dio vida a Mahun, un joven conocido como el hombre más atractivo de Han Yang, así como el líder y el mejor casamentero del equipo, hasta el final de la serie el 5 de noviembre del mismo año. El 6 de enero del 2020 se unió al elenco de la serie Romantic Doctor Teacher Kim 2, donde interpretó nuevamente al enfermero Park Eun Tak, hasta el final de la serie el 25 de febrero del mismo año. El 31 de julio del mismo año se unió al elenco principal de la serie Do You Like Brahms, donde dio vida a Park Jong, un pianista que comienza a tocar el piano a los 6 años, y ha logrado ganar concursos destacados en el país antes de ganar concursos en todo el mundo, hasta el final de la serie el 20 de octubre del mismo año. Esto es todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más contenido como esto. Además pueden seguirme en Instagram y Facebook como Amantes de Doramas.